Perdona Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo Abonizando, muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben A puro dolor No es fácil de decir que estoy muriendo No es fácil de decir que no te llaman Lo que es todo Es un laberinto En la vida Las cosas se muertes Sonras de la vida Las tardes son un laberinto Sonras de la vida En la vida Sonras de la vida Los laberinto Hablo de las cosas La vez Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Y estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Música 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 Gracias por ver el video.